Yo soy el muchacho del equipo El que en el bebé se inspira en una noche de sapa Yo soy el que enamora un día Brinco la verga a un ladrilla pa' una serenatada Yo soy el pentagrama una loca La risa del limpia bota y el llanto de mi papá Yo soy esa roca que se levanta Cuando la injusticia trata la flor de la integridad Yo soy la sorpresa de un niñito Que descubren un besito que se puede enamorar Traigo la vida y la mañana en mi cantar La bellonera y la sinfónica también Y es que yo canto a todo lo que puede ser Que en este mundo de injusticias y de ver Cada mañana es solo la oportunidad para mí No quiero mostrarles que el mañana es el ayer Que no hace falta tener ojos para ver Dice que se tiene que sufrir para querer Yo soy ron blanco en el conito La ficha del dominito Y el bicho en la marginal Yo soy el marido que borracho Llorando como muchacho Vuelve a su doña contenta Perdóname mamita Yo quiero que escuchen mis canciones Que me abran sus corazones con toda sinceridad Pues solo para cantar nací yo un día Fue mi mamá la alegría Y el llanto fue mi papá Y tú mira, 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 mira Que loco tenemos todos un poquito Y el que no lo tenga y el rico no sabe lo que es gozar Traigo la vida y la mañana en mi casa La millonera y la sinfónica también Y es que yo canto a todo lo que pueda ver y ser Que en este mundo de injusticias y de ver Mañana es solo la oportunidad Para abrir el humo a otra mujer Mañana es el ayer Que no se falta tener loco para ver y ser Que se tiene que sufrir Que se tiene que sufrir Que se tiene que sufrir para querer Díselo, claro Que se tiene que sufrir para querer Díselo, Frankie Pérez Que se tiene que sufrir para querer 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 Esta noche no voy a poder dormir Si no hubiera así me quiere un poquito Que se tiene que sufrir para querer 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 Este mundo de injusticias y deberes Lo he dicho querido Cada mañana es solo la oportunidad Para mí Mostrarles que el mañana es el ayer Aunque se vire la clave No me cuesta tener ojo para ver Dicen que se tiene que sufrir Que se tiene que sufrir Y que se tiene que sustituir para querer Yo vine para bailar, yo vine para bailar Yo vine para sufrir, yo vine para joder ¿Para querer? Yo vine para sufrir, si no quieres bailar No soy de ovejita El maestro Ave María, Robertito Yo te quiero venir a hablar con ti Y no viene todo, yo trajo un amigo Un amigo te quiere saludar Ahí viene ¿Voy Valentina? ¿Voy? ¡Voy Valentina! ¡Voy Valentina! Ponte duro, hongo, ponte duro Ponte duro, hongo, ponte duro Ponte duro, 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 ponte duro